Hola nuevamente, acá por segunda vez con una historia crossover. Esta vez una historia entre One Punch Man y Boku no Hero Academia. Descargo de responsabilidad One Punch Man y Boku no Hero Academia no me pertenecen, créditos a Banyoke Yorikoshi. La historia es de I4MD347H, yo no tengo el talento para hacer algo tan bueno. Va más que un crossover es una historia donde se introduce un personaje de One Punch Man y Boku no Hero Academia. Ahora si comencemos. Capítulo 7. Miedo grabado. Lejos en las indómitas afueras de Osu, envuelto en el mar de troncos y follaje verde que se bañaba bajo el sol de la tarde, el novato de cabello plateado atacó al objetivo sonriente de su ira mientras sus pulmones quemaban más allá de sus límites. Un sentimiento insoportablemente compartido con sus brazos y piernas, su abdomen y su cabeza gritándole que le permita un respiro del dolor, un lujo que no puede permitirse mientras continúa atacando al Crimson Hunter. Esfuérzate más, camarón. No, me llames así. Shrimp resolló con sus ojos inyectados en sangre disparados hacia el malvado, sus esfuerzos se duplicaron por la provocación. Durante semanas, sufrió bajo sus manos. Una parte de él se arrepintió de aceptar el desafío, pero su orgullo e ira superaron cualquier deseo de retroceder. Sin nada que perder en la vida, recorrerá el camino del infierno y saldrá de un modo u otro. Todo para que pueda golpear al hombre con afición a la violencia y levantar monumentos de sus victorias con los cuerpos de sus víctimas. Contando sus comienzos, Ginn no puede creer que incluso haya sobrevivido a las pruebas infernales que Garou le tenía reservadas. Escalar los picos infernales tres veces al día, realizar una serie de posturas de artes marciales de las que nunca había oído mientras estaba abrumado por los músculos y los huesos doloridos, y entrenar con el cazador de héroes junto con otros ejercicios que refuerzan su sentido de la lucha y sus reflejos. Incluso después de todo eso, el niño tuvo que caminar de regreso a casa cansado y destrozado por la agonía. Saltando, se abalanzó, golpeando el cuello de Garou como un tigre tratando de desgarrar la garganta de su presa. Pero Garou no se parecía en nada a una presa, sino a un depredador más peligroso que jugaba con su comida. Con una mano relajada detrás, Garou casualmente retrocedió con sincronización sincronizada, la piel de su cuello escapó por poco del clavo de las garas de Ginn, tan relajado que se burlaba de los esfuerzos del niño, un acto que el niño no tolerará mientras bebe hasta la última gota. De su fuerza con dientes apretados y fervor furioso y cargó hacia adelante. En la duración, Garou retrocedió en respuesta a una distancia cercana y fija, como un imán que se mueve para siempre fuera del alcance repulsivo de Ginn. Sí, bien. Lucha contra tu debilidad y ven a mí. Garou sonrió mientras continuaba evadiendo los beligerantes saltos y embestidas del chico sin una pizca de consideración por la defensa. Sonrió mientras Ginn gruñía, aprobando el progreso y la tenacidad del chico. A pesar de escalar la montaña tres veces y realizar varios conjuntos marciales en la mañana anterior, el niño luchó con un potencial prometedor a pesar del dolor ardiente y la gran fatiga que amenazaba con arrastrarlo a un colapso inevitable. Favoreció la tenacidad y el espíritu de lucha del niño, junto con su mentalidad y estado de ánimo mejorados. Un cambio significativo en comparación con entonces y ahora. Ginn desarrolló su estilo de lucha preferido durante las semanas, un reflejo mucho más agresivo de las artes marciales de Old Fart. Era como el preludio de una inundación rugiente, la visión inquietante de las etapas iniciales de un maremoto arrasador que se convertía lentamente en un tsunami. Su agresividad era más primaria en comparación con la suya, las posturas agresivas del chico estaban diseñadas para destruir al enemigo, para prohibirle cualquier cuartel. Sin embargo, su elección de estilo no fue lo que esperaba Garou. Inicialmente, conjeturó una elección más pasiva, pero dada la actual falta de timidez del chico, Garou especuló que el chico encerraba gran parte de su ira en lo más profundo de su corazón. Cuando recordó el duro pasado de Ginn, quedó impresionado por lo bien que el niño le ocultó su confusión interna. Apoyado contra un árbol, con el trasero a centímetros de la corteza, saltó sobre el ancho gancho de derecha del chico. No se perdió de cómo el chico arrancaba un gran trozo de corteza del pobre árbol, hazaña que no logró antes cuando se conocieron por primera vez. Al ver los troncos astillados hechos añicos por las manos del chico Kirkles, Garou finalmente tuvo una prueba. Evidencia de que el poder de los Quirks frenaba el potencial de los humanos. Dándose la vuelta con la frustración delicosa contorsionando su rostro, Ginn estaba a punto de perseguir a su amo hasta que el cazador levantó una palma. Vamos a llamarlo un día por ahora. Sugirió, su declaración tirando toda la beligerancia de Ginn por el desagüe mientras se enfriaba. Al liberar su agresión, Ginn inmediatamente colapsó sobre sus manos y rodillas como si toda la fatiga y el agotamiento acumulados le robaran el equilibrio y el aliento. El sudor gotea de su barbilla y mejillas en riachuelos, gotitas de sudor goteando en el suelo y la hierba. ¿Cómo te sentiste, camarón? Garou preguntó mientras el niño luchaba por levantar su mano derecha solo para mostrarle a Garou un dedo medio. ¡Ajajajaja! Garou se rió en respuesta al descaro de su alumno. Te odio tanto. Ginn expresa todo su despecho por el artista marcial. ¿Qué pasó con te golpearé tan fuerte? ¿Besarás la luna antes? Te patearé de la montaña. El niño tímido y educado no estaba en ningún lado en este momento, reemplazado por un niño adorable y enojado que intentaba ser tan intimidante como el propio cazador de héroes. ¡Ajajajaja! Garou no puede evitar reírse del sentido del humor del niño, encontrándolo muy refrescante en este mundo de héroes y villanos irútiles. ¡Deja de reírte! Te atravesaré el esófago con el puño y te arrancaré el estómago. Levantando el cuello, Ginn hizo un puchero mientras su cuerpo temblaba de rabia irritada. ¡Ajajajaja! Muy bien, vámonos a casa. ¿O tus piernas son demasiado débiles para caminar a distancia? Garou se burló, ganándose otra marca del chico. ¡Graaa! Ginn se puso de pie con un rugido, su negativa a permitirle a Garou el terreno elevado para criticarlo. Hará que Garou se trague sus palabras y luego hará que se ahogue con ellas mediante estrangulamiento. ¡Ese es el espíritu! Le mostró al niño un pulgar hacia arriba, solo para recibir otro dedo medio de él a cambio. Garou casi se rió una vez más. Empezó a gustarle esta versión del shrimp en lugar del chico tímido que siempre se enfurruñaba en el patio de recreo. Cansado, Ginn miró el largo camino, sus piernas le rogaban que descansara al recordar la distancia que debía recorrer una vez más. Su frustración se desmoronó en gemidos silenciosos mientras sus piernas lloraban con él, su dolor mientras su voz palpitaba a través de sus tendones. No quiero caminar de regreso, gimió Ginn, gastando toda su rabia. Lo hizo todos los días durante semanas, ya sea en los días de escuela o en los días libres. Es bueno para tus piernas, replicó Garou. El chico solo hizo un puchero ante el cruel sentido del humor de Garou. No tenía ni la energía ni las palabras para replicar siquiera en su estado actual, y recurrió a mirar al Garou con ojos enojados. Garou solo se rió mientras caminaban por el camino de regreso entre las columnas de corteza y hojas, acariciando la cabeza del niño mientras regresaban a su morada. El chico todavía hacía pucheros incluso en su escapada de regreso a la civilización, jurándose a sí mismo que conseguiría Garou la próxima vez. Regresando a casa a pie mientras el sol entraba en su crepúsculo incipiente, Garou vio las noticias mientras el chico preparaba la cena, preparando unas guiosas y albóndigas junto con un poco de arroz. A través de las noticias, la pantalla presentaba una conversación entre el anfitrión y el invitado, dos de cuyos nombres nunca quedaron grabados en la memoria de Garou, resumió los tres meses posteriores a su instalación en la casa de los niños. Los fuegos de los disturbios que asolaron Japón ardían lentamente a lo largo de los meses, refrescados por los vientos de la paz. Los casos de Ero Hunter se redujeron lentamente a la escasez, cada uno más dócil que el anterior, un cambio que no escapó a la atención del público. Al menos cuando se trata de los héroes. La cantidad de montones de villanos comenzó a frecuentarse cada vez más, mientras que la cantidad de héroes disminuyó lentamente. Y en comparación con los villanos, los héroes derribados por su mano degradados de montones incrustados de sangre a simples derrotas, sus cuerpos no sufrieron más daños que meros y rápidos knockouts. Ni siquiera se derramó una sola gota de sangre. En cuanto a los villanos, sacaron el extremo corto del palo. El punto de apoyo de la violencia de Garou se inclinó más hacia el lado de los villanos que hacia el de los héroes, con destinos iguales o peores que las primeras víctimas en su debut. Los villanos que Garou inflamó indirectamente a la acción disminuyeron en número, cada uno se unió a sus compañeros detrás de las rejas de hierro uno por uno una vez, que casi todos los héroes que Garou envió personalmente al hospital se recuperaron, tanto física como mentalmente. Aunque, no regresaron completamente intactos. Las cicatrices de Garou, ahora infamemente conocido como el cazador entre los villanos en la comunidad de héroes, eran evidentes en todos los héroes que abandonaban sus camas de hospital. Mientras sus cuerpos se recuperaron, su orgullo y confianza no lo hicieron. Cualquier convicción que tuvieran en su posición como héroes, fue desgarrada por sus manos y luego remendada toscamente con puntos sin cicatrizar. En resumen, su moral estaba en su punto más bajo, extendiéndose lentamente por toda la comunidad de héroes. El miedo a encontrarse con el cazador de héroes, estaba presente en los héroes más nuevos y los vírgenes, mientras tocaba los corazones de muchos veteranos. Ninguno de ellos deseaba unirse al creciente número de muertos del cazador de héroes. A pesar del asentamiento pacífico, su impacto nunca abandonó los corazones de muchos, civiles, héroes y algunos villanos. Y pocos habían, y no complació al hombre mismo mientras leía el periódico sentado en un banco público en Dagoba un lunes bajo el sol de la tarde. MMM. Garou murmuró mientras se transmitía el comercial. Ignorando los molestos anuncios que involucraban la mercancía de cierta gigante novata con cuernos, lo que era casi imposible dado que su nombre estaba en casi todas partes, ya sea en anuncios de televisión o vallas publicitarias, continuó a la página siguiente, solo para hacer una mueca más. En realidad, no importa cuántas veces lo vea, simplemente no podía entender la lógica detrás de los excesivos elogios y adoración de la población por los héroes aquí. La cantidad era muy repugnante, incluso peor para un montón de vendidos sin valor. Era como un mundo lleno de ama y masks, todos los servidores de la justicia tratados con fanfari enquebrantable e incondicional, solo que estos eran mucho peores que el sobrevalorado héroe de clase A, el equivalente de alimañas en cierto sentido infestando la sociedad. Los anuncios finalmente cesaron cuando llegó el siguiente tema de conversación, este de él en general. Por fin, las agencias finalmente encargaron una cacería humana contra el cazador de héroes en respuesta a sus diversas cacerías, muy probablemente en represalia por los héroes a los que brutalizó hasta un extremo innecesario. En cuanto a las identidades de los héroes que participan en la cacería humana, las agencias ocultaron sus nombres pero prometieron divulgarlos después de su éxito. Oh, se sorprendió al ver una fuerza de reacción en su contra, aunque cuestionó su respuesta muy tardía. Sin embargo, la siguiente escena luego profundiza en dicho motivo. Normalmente, tal persecución debería ser inmediata en respuesta a la severidad de las cacerías del cazador de héroes, pero, según un interrogatorio reciente, su tiempo estaba ocupado suprimiendo el caos que siguió al cazador de héroes, sofocando a los villanos inspirados que se levantaron a la acción en ausencia de los héroes victimizados. La mayoría de los héroes estaban ocupados, lidiando con la oleada de incidentes de villanos que acosaban las calles, algunos de los cuales contribuyó agregándolos en montones de cuerpos, principalmente porque lo enojaron con su descaro de involucrar a los inocentes en su violencia. Algunos de ellos arrastraron al mismísimo cazador de héroes a su alboroto, siete veces más en su búsqueda errante de un juego viable. Pasando al siguiente tema, el caso en curso de Fuai Serif parece estar concluyendo en un clímax a medida que el abogado de las diversas víctimas supuestamente agredidas por él, Tsukiana Shinjitsu, avanza con nuevas pruebas sobre múltiples cargos de corrupción y conexiones con varios criminales organizaciones en Japón. La mujer de cabello plateado que vio en la televisión, una joven de unos 20 años ataviada con un traje blanco plata con una corbata gris, saliendo del cuello y una blusa algo corta que abrazaba un tercio de sus muslos, mientras que el resto sus piernas se mostraban desnudas. Piel menos los tacones medio altos. Su cabello recogido en una cola de caballo detrás de su espalda, sus ojos eran como gemas herudeas brillando en las luces artificiales, y su rostro casi parecía esculpido dado su rostro de doncella. La mujer a la que el chico llamaba su tía apareció detrás de la pantalla. Alguien sin el tiempo y la libertad para cuidar al niño en el cumplimiento de su deber. Aparentemente, debido a alguna perorata legal, la mujer fue secuestrada en su oficina de trabajo durante ciertos casos a gran escala relacionados con la sociedad y la política. Especialmente al acusar a uno de los gerentes de la industria aéreo por fraude, fraude fiscal, abuso, abuso del uso de Kirk y griega. Francamente, Garo estaba sorprendido de que a alguien como él todavía se le permitiera permanecer en el cargo durante tanto tiempo. Según el chico, Sukiyana no puede dejar el caso sin consecuencias por temor a sufrir una importante multa y una gran repercusión en su carrera judicial. Eso explicaría por qué nunca conoció a la mujer durante los pocos meses, ahora que Garo lo pensaba, aunque dudaba que su elección de carrera fuera ideal cuando se amontonaba con los deberes de los padres. Por otra parte, la mujer probablemente no tenía el lujo. Política en marcha. Garo hizo una mueca. Consideró cazar al hombre, pero el niño le suplicó que no fuera. No solo complicaría la estancia de Garo aquí, sino que también pondría en peligro cualquier excusa viable para dejarlo quedarse. El cazador se sorprendió por la sólida lógica del chico. Ahora que lo pensaba, Garo escuchó que el niño fue a una especie de escuela privada. ¿Significa eso que el niño era inteligente? ¿Un genio? Preguntaría más tarde cuando tuviera la oportunidad. La cena está lista. Gritó Gin. Viniendo. Cerró la televisión antes de que siguiera adelante y se levantó de su cómodo sofá. Decidió cazar mañana lunes después de su entrenamiento matutino. En la profesión del mal, el secuestro de una víctima requería tres cosas. Tiempo, mano de obra e información. Uno no puede lanzar múltiples solicitudes de secuestro en sucesivas sucesiones sin atraer una atención no deseada. Dependiendo de la competencia de los trabajadores contratados, la probabilidad de éxito se inclinará hacia el lado del éxito o del fracaso. Y por último, la información era primordial, precediendo a los dos primeros. El conocimiento del objetivo, su estilo de vida, comportamiento, conexiones, etc. Es el cuid vital de cualquier plan, para mitigar todas las amenazas de compromiso que podrían hacer que todos los esfuerzos se desperdicien, como, por ejemplo, Olmig decide pasar y atrapar sobre el crimen antes de su finalización. Una vez que uno cumplía los tres criterios, el éxito era inevitable, en la mayoría de los casos. Villanos cuidadosamente seleccionados con un historial moderado para dicho oficio, merodeaban por el edificio casi vacío. Muchas riquezas en juego para su éxito, opulencia para elevarse y prosperar. Ninguno de ellos compartía un uniforme distintivo ya que todos los que aplicaban eran competidores en el mismo comercio. Uno de ellos era alto, prominente y voluminoso, otro corte de la tela de los tipos de poder, ya que su uniforme apenas lograba contener su constitución. Su piel era negra, su rostro estaba blindado con marrón quitinoso, los ojos hundidos tan profundamente en sus cuencas que nadie podía ver ni siquiera el blanco de su esclerótica, mientras que su altura era dos veces más alta que la de los humanos promedio no mutantes. Otro de ellos era visualmente similar a una lamía, la mitad de su torso inferior era el de una serpiente, mientras que la parte superior era humanoide. Su peculiaridad permite que su mitad serpentina se adhiera a cualquier superficie y la atraviese, vertical u horizontalmente, sin el obstáculo de la gravedad. Actualmente estaba escalando las paredes de la casa de su objetivo, deslizándose hacia el cielo con la gracia silenciosa de una araña, mientras una babá pegajosa se arrastraba detrás de su camino. Los otros eran igualmente únicos en su amenazante diversidad, un escuadrón de más de diez. Primero, un equipo de dos personas ingresará al frente, mientras que el segundo equipo se infiltrará. Luego, un tercer equipo buscará el disyuntor del edificio en el soteano, para cortar el suministro de energía del edificio. Uno de los muchachos con ellos podría bloquear las ondas electromagnéticas, por lo que cualquier llamada a la policía o gritos de ayuda caerán en oídos sordos, aislándolo efectivamente del resto del mundo. Balneu, uno de los dos únicos humanos visualmente puros en este grupo que actúa como coordinador tácito del equipo, posee la capacidad de comunicarse y transmitir mensajes telepáticos con aquellos a quienes tocó. Se quedó a la espera en el ínterim, mientras sus agudos ojos miraban perezosamente el edificio, y su orificio oral bostezaba con evidente aburrimiento. Un pájaro madrugador, se quejó sin palabras en protesta por lo tarde de la hora, deseando que el cliente hubiera organizado el secuestro un poco antes de su hora de la mañana. Su mano extraviada se estiró hacia atrás y se clavó en sus pantalones, rascándose la costra que le ampollaba la carne del trasero sin cuidado, sin preocuparse de que el que estaba a su lado estaba mirando con disgusto arrugando sus rasgos. En realidad, apartó la mirada, chasqueando la lengua con disgusto, negándose a permitir que sus ojos de reptil sufrieran más. Su nombre era Sequilia, una mujer endurecida con pupilas encendidas, su peculiaridad otorgaba la percepción del calor detrás de los sólidos. Su conjunto de habilidades la asignó como monitora del grupo, sus ojos, por así decirlo. Sin embargo, su don no tenía límites. Si se usa, su rango de visión se reduce en un estado crítico de visión de túnel y no puede ver cinco pies más allá de la primera capa. Su trabajo consistía en rastrear el punto de partida del objetivo en caso de que de alguna manera se deslizara más allá de la vanguardia entrenada. El cliente invirtió muchos recursos esta vez para garantizar el éxito absoluto esta vez. Tú tampoco me gustas. Otro bostezo hizo que su boca se abriera de par en par mientras las lágrimas caían bajo sus ojos mientras los demás lo actualizaban sobre su progreso. El equipo logró asegurar la entrada de la azotea mientras que el equipo B entró en la sala del generador en el sótano. ¿De verdad tienes que hacer que esta colaboración sea aún más desagradable? Ella sí seó de vuelta. Oye, solo estoy aquí por el dinero. Realmente, no me importa ninguno de ustedes, así que digan lo que quieran de mí cuando terminemos. El empleador ofreció tres veces la recompensa anterior por su éxito, su generosidad evidentemente derivada de la desesperación ya que su caso estaba entrando en su crechendo. Sin embargo, a sus jornaleros no les importaba su destino, y si escapó del martillo de la justicia o fue arrastrado a las profundidades del tartado, solo su dinero se refería a sus intereses mutuos. Espero que termines en una pila de cadáveres. Su apatía arrancó un siseo de advertencia de la mujer, una alusión de moda al destino de varios villanos y héroes lo suficientemente desafortunados como para caer ante los ojos del cazador. ¡Ja! ¡Ojalá! De ninguna manera me saludará a esta hora. Balneu se rió, encontrando la idea ridícula. Desde la primera cacería de Garou, ninguna de sus víctimas cayó más allá de las horas del crepúsculo. Para él, todos los seres humanos no pueden escapar de sus hábitos, y para él, el cazador de héroes no fue una excepción a esta regla. Espero que te arranque los brazos. Veamos cómo vivirás sin rascarte ese asqueroso trasero tuyo. Balneu se rió entre dientes de su broma. Sí, sigue soñando, señora. Balneu le lanzó un guiño de lado a la mujer. La vista de ella rechinando los dientes y tensando los dedos como si amenazara con desgarrarlo solo sirvió para ampliar aún más su sonrisa. Balneu, estamos listos para irrumpir en la habitación de los niños. En espera. La mujer la mía informó desde los tejados. El comunicador sonrió. Finalmente, llegó el momento de terminar el trabajo y regresar a casa. Ya era hora. Equipo B, corten la energía ya. Es hora de embolsar a este niño y cobrarlo. Los demás colgaron mientras se dirigían a sus objetivos. Ahora sin nada que hacer, Balneu suspiró mientras el aburrimiento se asentaba como polvo en la habitación vacía. Sus pensamientos se desviaron de sus próximas metas o planes de vida, preguntándose si debería jubilarse con el dinero de este trabajo. Sin embargo, en su pensamiento perdido, el destino de los trabajadores anteriores cruzó por su mente. Hizo una mueca al recordar sus destinos, mutilados como carne indefensa arrojada a la picadora. Según el único testigo presencial, un tipo cayó del cielo y los descuartizó con sus propias manos, aunque los detalles de sus rasgos predominantes no llegaron a oídos del público. Balneu se preguntó que encontró exactamente el equipo anterior para terminar como carne exhibida detrás del cristal en una carnicería. Dudaba que un ángel real descendiera del cielo para castigar a los malvados. No creas que me lo encontraré esta vez. Se encogió de hombros. Quienquiera que sea la persona responsable, seguramente desearía no haber conocido nunca al tipo. Los milagros nunca suceden dos veces en lo que a él respecta. Muy bien, niña, casi hemos terminado aquí. Prepárate para empacar y, ah. Interrumpido a mitad del discurso, un repentino grito de uno de los hombres que estaban adentro sacudió su compostura. Oye, ¿qué pasó? Antes de que pudiera exigir una respuesta, Cecilia gritó detrás de él. Algo viene por aquí. Volteando la cabeza, vio a la mujer señalando hacia arriba. Siguiendo su línea de visión, apenas lo percibió, pero de alguna manera distinguió una silueta sombría que se cernía sobre ella, cayendo. Espera, estaba cayendo sobre él, siendo él el tipo debajo de su punto de aterrizaje. ¡Achskf! Soltó balbuceos incoherentes mientras gritaba mientras tropezaba barra. Saltaba a un lado en el momento en que la cosa caía al suelo con un chapoteo. Algo acaba de caer del cielo nocturno literal, y su aterrizaje sonó húmedo. Mirando hacia abajo, justo cuando las nubes se movían para develar la luna llena, el cuerpo de la Lamia se reveló a los demás, esta vez con todo su cuerpo cubierto de sangre bajo la pálida luz lunar. Con los ojos fijos en el cuerpo, la brutalidad de su condición congeló a Balneguisequilia en su lugar. El nivel de violencia recordaba terriblemente al cazador entre villanos. Evitaron el pensamiento, negando la posibilidad durante los primeros segundos. Los dos intentaron desesperadamente rechazar que estaban dentro de la vista del cazador en este mismo momento. Haciendo crujir su cabeza temblorosa a su compañero de trabajo, susurró en silencio. No crees, Sequilia, con el rostro tan rígido como el de él, sacudió tentativamente la cabeza en negación absoluta sin pronunciar palabra. Se hizo el silencio cuando el hombre trató de ponerse en contacto con los demás, pero también escuchó más gritos, seguidos por el sonido de las ventanas rompiéndose cuando tres figuras salieron volando, los cuerpos cayeron con el sonido de huesos rotos y aplastando carne húmeda, así como manchas carmesí. En su descenso, la vista de sus compañeros de trabajo, incluso el bruto musculoso de la escena, yacía, dos boca abajo y uno boca arriba. La cara de su central eléctrica reveló dientes rotos, sangre goteando de sus labios y los huesos de su rostro medio hundidos. Oh, Dios, susurró Sequilia cuando la pesadilla se incendió, el terror se apoderó como llamas en el campo petrolero. No, no. No 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 no. Eso no debería ser posible. Él nunca caza más allá de la mañana. Gritó, negando desesperadamente la realidad que tenía ante él mientras sus ojos se volvían frenéticos, moviéndose sin objetivo ni enfoque mientras sus pupilas temblaban de ansiedad mientras gotas frías de sudor se derramaban por sus poros. Su trabajo estaba destinado a ser simple. Llévate al niño, gana dinero, vuelve a casa como un hombre rico. No formar parte de un espectáculo de terror en vivo mientras consideraba paliar sus obligaciones y huir. Echando un vistazo a Sequilia, pudo decir por sus ojos muy abiertos y fijos que ella compartía la misma idea. Cuando más gritos aullaron desde el edificio, el dúo no perdió el tiempo y huyó de la escena. Ellos no quieren estar aquí. No quieren huir los cuerpos bajo los pies de Garou. Pisadas y tacones recios golpeaban la acera mientras exigían sus piernas al límite, rostros pintados con un miedo palpable, lágrimas cayendo de sus ojos y algunos mocos goteando de sus narices, mientras corrían en su carrera cerrando el mundo de sus sentidos sostenidos a través de su pura sangre. Sentido de autoconservación. Corrieron y corrieron, los gritos detrás de ellos desvaneciéndose en la distancia cada vez mayor, pasando el semáforo en rojo y los autos cerrados en su hora actual. Doblaron en una esquina, luego en otra, y continuaron zigzagueando alrededor de la jungla de asfalto hasta que llegaron a un callejón sombreado. Protegidos por la oscuridad, los dos siguieron corriendo sin rumbo entre botes de basura y suciedad hasta que se encontraron con la pared del callejón, un callejón sin salida. Sin ningún lugar a dónde correr, Sequilia rápidamente echó un vistazo atrás, sin ver ningún demonio detrás de su cola. Yo, Jadeo y notó su respiración agotada, creo que lo hemos perdido. Ella suspiró, liberando toda la tensión de sus músculos, mientras se doblaba en el momento en que el cansancio la alcanzaba. Observó a su cohorte y se detuvo cuando vio al hombre sangrando, le faltaban la mitad de los dientes de la mandíbula, y la cabeza estaba entre las manos de otra figura sombreada, su ojo derecho brillaba dorado en la oscuridad. Ni una sola palabra se gestó en su garganta, ninguna palabra le vino a la mente, excepto la pregunta de cómo Ero Hunter se aprovechó del líder interino de su grupo debajo de sus narices. Fue una película de terror hecha realidad, Sequilia la víctima mientras que Garou era el monstruo. Antes de que pudiera colapsar y suplicar clemencia, la oscuridad la sumergió como un destello de luz negra, su único recuerdo fue un dolor crujiente que sacudía su cráneo seguido por el sonido de una piedra al romperse detrás de ella. El silencio volvió cuando el cazador procedió a levantar sus cuerpos por las piernas, uno en cada mano, y continuó arrastrándolos. El sonido del cuero y el poliéster se deslizaron abrasivamente con el asfalto. No estaba de humor para otra pila, ya que su sueño fue interrumpido tan temprano en la mañana. Haría un ejemplo de ellos en un enfoque diferente. Oculto bajo el manto de la noche detrás de las paredes seguras de su oficina silenciosa, la única fuente de iluminación era la tenue luz del techo, la emoción sacudió sus huesos y lo mantuvo despierto, esperando desesperadamente que llegara la noticia del éxito. Incapaz de dormir debido a la tensión, Fuai golpeaba intermitentemente sus dedos con impaciencia, sus ojos miraban más allá del cristal de la ventana que conducía a la vista de pájaro de la ciudad de Tokio, esta vez cubierta por la noche con un mar de estrellas nadando en el cielo. Con un ritmo casi inmóvil. Tenía planes para el niño, uno de ellos estaba quebrantando su voluntad junto con, aliviar su estrés en venganza por lo que le hizo pasar la maldita puta de su tía. Él derramaría aceite sobre su vida y la incendiaría con desesperación como ningún otro, y se reiría sobre las cenizas y se deleitaría con su sufrimiento para algunos. Sus ojos vagaron, pasando de un edificio a otro en su habitación crepuscular, pero, apenas debido a la tenue luz, vio un reflejo que se desvanecía de una oscuridad repentina, que abría un agujero en el aire vacío detrás de él, del cual se derramaba una negrina púrpura alrededor de los bordes circulares de la habitación. El vacío negro como la brea. Reconoció esa lágrima en la realidad en cualquier lugar, pero ¿por qué Olforan enviaría su arper a su oficina? Cuando la única respuesta plausible dio en el blanco, sus ojos se abrieron tan grandes como platos, mientras giraba rápidamente alrededor de su silla giratoria en un círculo medio, para saludar a Kurohiri cuando emergió de quien estaba parado tranquilamente en el centro de la tenue iluminación. Kurohiri. No te preocupes, ya que casi termino de mi parte. Dile a Olforan que soy, antes de que pudiera terminar, otro agujero oscuro se abrió a centímetros de su rostro, su diámetro era tan grande como el de una naranja, y una mano nudosa y arrugada de color pálido surgió del abismo infinito y envolvió sus dedos como ramitas alrededor de su rostro. El medio. Dedo apenas centímetros por encima de su frente. ¿Por qué, Shigaraki? Casi había terminado. Si me hubieras dado más tiempo, habría, trae más problemas a Sensei después, de no poder cubrir tus huellas. No me alimentes con tu mierda, cerdo repugnante. Tomura terminó por él, recordándole al cerdo su posición actual. El vórtice se ensanchó como si se abriera, dejando espacio mientras el resto del cuerpo de Shigaraki se derramaba hasta que solo emergía su rostro, enmascarado por la mano preservada de su padre. Sensei tiene un mensaje para ti. Las cejas de Fuai temblaron de miedo, sus dientes castañetearon mientras el sudor brotaba profusamente de sus poros. La liga de villanos ya no tolerará más tu repugnante presencia y tu torpe arrogancia. Gracias por todo el trabajo que has hecho hasta ahora. Al terminar, Tomura golpea la frente del cerdo con su dedo medio, sosteniendo por completo a Fuai en sus manos. No. Por favor oer. Gritó, su voz aguda como la de un cerdo real antes de comenzar a gorgotear en su carne cuando su cuerpo se desmoronó. Su piel se cayó, se agrietó y se desmoronó del músculo antes de que el resto lo siguiera y se uniera a la epidermis. Los tendones se descompusieron, saltándose la etapa de descomposición y dirigiéndose directamente hacia la descomposición. Cada fibra de su piel, tejido y huesos colapsaron, sádica y gradualmente, en un charco de sangre mezclado con casi todas las demás partes de su cuerpo que rodeaban la base de la antigua silla de Fuai. La antigua sangre vital empapaba los muebles de pies a cabeza, la única extremidad intacta de la descomposición corporal era la mano rechoncha del cerdo que yacía en el epicentro del cuerpo. Gracias. 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 Gracias.